Me sorprende que hay algunos medios que tratan de desviar el tema y lo defienden al ministro Bushmer. Como que, ay, han querido satanizarlo. No, nadie ha querido satanizarlo. Es lo que tenía que haber aclarado es que él, inclusive, obtener un certificado, ya que él obtiene certificados en fin de semana y en feriados, y obtenga un certificado de que no le dé dialíes. Ahora, de otra cosa que no hace mutis por el foro del señor Bushmer, es el certificado de la superintendencia de compañías, que establece claramente que el señor es accionista de Teleamazonas, lo cual también la Constitución lo prohíbe, Jaime. ¿Qué porcentaje tiene como accionista de Teleamazonas? Son alrededor de 60 mil dólares que tiene, no es que sea el dueño de Teleamazonas. Pero tiene acciones. Pero tiene acciones. El artículo 152 de la Constitución dice que no puede ser ministro las personas, naturales, propietarios, miembros del directorio, representantes apoderados por zonas jurídicas, que tengan contrato con el Estado. No puede ser ministro. Exactamente. Obviamente, Teleamazonas tiene sus contratos, su pauta con el Estado. Tiene una concesión también. Por lo tanto, no puede ser ministro de Estado el señor Bushmer. Entonces, ¿dónde está la persecución? No existe persecución aquí. En ningún momento se le está persiguiendo absolutamente por nada. Pero por el amor de Dios, lo que venía siendo, no puede seguir siendo.